¿Qué es la Adidas Terex? ¿Qué es la Adidas Terex? Las llevo en mis pies pero aún no le he dado kilómetros. ¿Nos puedes dar algunas pequeñas especificaciones en precedente al año pasado? Sí. Bueno, la verdad es que esta zapatilla se caracteriza por ser súper versátil. Ya me han comentado que justamente Adidas Runner Barcelona estáis empezando a hacer un poquito más de trail. Es una buena zapatilla para tanto principiantes como un nivel más avanzado pero ya que vivimos en la ciudad pues es la zapatilla que te brinda la oportunidad de poder correr muy bien en asfalto pero también a la vez pues que se adapte súper bien al terreno. Como características pues tiene varias cositas. Si empezamos por el upper tiene una malla que es súper transpirable. Se adapta totalmente como un calcetín. Parece que no lleves nada. Y aparte pues vemos aquí un TPU que es un plástico de refuerzo para evitar pues que entre cualquier cosa ¿no? El agua, el barro o las piedras y que tenga mucha más durabilidad. Aparte el peso son 310 gramos. Una zapatilla pues bastante ligera y la de mujer es 270 gramos. Si a media suela lo que vamos a encontrar bueno es EVA y sobre todo pues el característico bus que todos conocemos. Se suele utilizar en el asfalto muchísimo. Vosotros ya lo conocéis más que nadie. Nos va a dar muy buena amortiguación y muy buena estabilidad. Es una zapatilla muy reactiva también. Y luego aparte pues en la suela vamos a encontrar como siempre Adidas. Se caracteriza por tener la suela continental. Nos va a dar súper buena atracción. Se adapta a todo el terreno. Y aparte pues el taqueado que tenemos ¿vale? Esta vez es un poquito menos pronunciado. ¿Por qué? Esto es por lo que hablábamos antes ¿no? Que sea una zapatilla que te dé pues mucha suavidad pero aparte se adapte tanto en asfalto como en terrenos pues más técnicos de piedras. Por eso el taqueado va a ser un poquito más abierto y más corto que a lo mejor otra zapatilla con un poquito más de longitud. Es más cortito. Después de las especificaciones ¿tu sensación al haberla probado? Bueno yo ya la estuve probando. Estuvimos haciendo el reto con Luis Alberto del funicular del Tibidabo. La verdad es que veíamos que se adaptaba muchísimo al pie y sobre todo pues que podías andar corriendo súper rápido en terrenos pues de pista forestal o de asfalto. Y luego en terrenos donde había pues zonas más técnicas pues también se adaptaba muchísimo el taco a la piedra. Así que muy buenas. Y para quien dude de esta zapatilla si comprarla o no, más que nada por la localización donde pueda vivir, ¿dónde podrías aconsejar algún espacio, alguna montaña, aunque sea un parque cercano de por aquí para poder pues darle versatilidad a lo que has dicho de asfalto? ¿Sería por ejemplo Coiserola un sitio ideal para esta zapatilla? Sí, exacto. Yo pienso que todo deportista que viva en una ciudad le apetezca también empezar a hacer un poquito más de sendero pues pienso que es una zapatilla perfecta porque sales de tu casa corriendo con estas zapatillas en asfalto, se adapta perfecto y luego cuando te metes en la parte pues más de pista o de terreno pues más técnico, lo que hablábamos pues se adapta perfecto y podría ser pues un Coiserola, un pues por aquí por el Parque Güey, y a lo mejor pues por zonas un poquito pues eso, que haya un entremedio, ¿no? entre lo que es ciudad y zonas más de... Vale, perfecto. Ahora vamos un poquito más, entramos un poquito en el mundo de Sheila Avilés, sigues con el equipo T-Rex, objetivos aún por determinar, más o menos. ¿Ahora habrán objetivos a media larga distancia o vas a tirar más a lo corto? Bueno, la verdad es que de momento pues estoy a gusto con las carreras un poquito pues de media distancia a maratón como mucho, pienso que se me da bien pero sí que es cierto que me aparecen nuevas curiosidades e intrigas, ¿no? Y a lo mejor el año que viene quién sabe si a lo mejor me sorprendo yo misma y me atrevo a hacer alguna carrera un poquito más larga, pero los objetivos más básicos y creo que van a estar como siempre más importantes van a ser objetivos como OCC en el Mont Blanc, que creo que voy a volver otra vez a Transvulcania, a lo mejor haciendo la maratón, Transgran Canaria quizá, pero sobre todo marcando mucho el objetivo importante que va a ser en OCC, en Mont Blanc y también a lo mejor en Mundial si se hace. Y durante el confinamiento estuvimos hablando, hicimos un directo en Instagram, durante el confinamiento hablaste de que habías reforzado muchas debilidades, al haber reforzado estas debilidades, ¿han surgido nuevos objetivos más allá de los objetivos principales que acabas de comentar? ¿Algún objetivo que digas me apetecería probar esto, me apetecería probar lo otro? Sí, bueno, la verdad es que pienso que hice muy buena base en el confinamiento, como te comenté estaba trabajando puntos débiles y ahora ya que estamos post confinamiento no lo he olvidado, no ha sido algo que lo he dejado en el baúl de los recuerdos, sigo trabajando muy buena base, los entrenamientos de fuerza, los complementarios y pienso que gracias a eso pues sí que me ha surgido la curiosidad de volver un poco a mi esencia, de hacer un poquito más, pues pasarme a lo vuestro, al asfalto, al cross, a correr un poquito más rápido y yo creo que esta pretemporada pues quiero intentar pues volver a ponerme las zapatillas de asfalto para ponerme rápida y luego volver más fuerte a las carreras por montaña. Hacer una buena base para luego los objetivos principales llegar al 100%, 120%. Sí, sí, total. Otra preguntita, yo tengo una duda, te hemos visto entrenando mucho en indoor también, debido al confinamiento también porque estás reforzando muchísimo, estás haciendo un trabajo de fuerza muy importante, zapatillas preferidas indoor para sesiones de fuerza, de trabajo complementario y zapatillas outdoor preferidas. Bueno, en indoor lo que estuve entrenando muchísimo en la cinta de correr, por lo tanto las zapatillas que más estaba usando eran las Boston, creo que son unas zapatillas pues bastante voladoras, muy ligeras, que te dan muchísima reactividad y te permiten correr a ritmos muy altos, así que estaba encantada con esa zapatilla y luego aparte para hacer cualquier tipo de entreno o de gimnasio también se adaptan perfecto. Y para empezar ya a hacer un poquito más de trail, obviamente una zapatilla pues que se adapte mejor al terreno y podríamos estar hablando de una Flow o las que yo normalmente utilizo, son las Speed LD. La verdad es que son una pasada, desde que probé ese modelo pues estoy compitiendo súper bien, me da mucha estabilidad, amortiguación y sobre todo ligereza que es lo que para mí premia. Para competir también, las mismas, mismas de entreno, mismas de competición. Sí, estoy con las Speed LD pero porque me gusta entrenar con las zapatillas con las cuales luego voy a competir, por eso no suelo hacer muchos cambios en competición. Perfecto. Yo tengo una duda personal y la extiendo a toda la gente que nos esté viendo. Alguna idea tengo, porque la hemos visto entrenar ahora ya en montaña, pero después del confinamiento el sitio favorito o la zona donde hayas entrenado que te haya provocado esa insensación que seguramente todos hemos tenido después del confinamiento al salir a correr. ¿Algún sitio puntual que puedas decir? Si no quieres decirlo, secreto, ¿eh? No, no. Bueno, he estado, estuve entrenando muchísimo después del confinamiento cerca de casa. Yo soy de Santa Margarita de Montbuy, tengo un pico, la tosa al lado de casa y fue como la montaña a mi patio de entreno porque, bueno, con el tema de las restricciones pues no podíamos salir muchísimo, pero la verdad es que, bueno, es el patio donde yo me he criado y allí estaba, pues bastante contenta poder volver a disfrutar del outdoor. Pero tengo que decir que la mejor sensación fue cuando nos dejaron movernos un poco. Yo me fui, por toda la comarca, yo me fui a Montserrat y fue un día en el cual los atletas de alto nivel podíamos salir. Entonces me encontré sola en la montaña y la sensación de volver a correr por Montserrat sola, sin encontrarme a nadie, fue brutal, la verdad, que fue una sensación muy buena. Además Montserrat, montaña mágica. Exacto. Montaña mágica. Bueno, yo tengo una pregunta y luego iremos a las preguntas que nos han hecho a través de las redes de la tienda Forum Sport. Más de 700 preguntas, hemos cogido algunas que vayan muy enfocadas a la zapatilla, pero me voy a una un poquito más personal. ¿No sales de casa para entrenar? ¿No sales de casa sin? Descontando las llaves, ¿eh? Bueno, pues te diría que depende del entrenamiento, ¿no? Pero si hablamos obviamente de trail, pues es importante, pues si yo cojo la mochila y salgo para ir a entrenar a Montserrat, por ejemplo, pues sin el móvil, obviamente, deberíamos llevar una mochilita con algo de agua, sobre todo, también algo de alimentación, mi para viento por si cambian las temperaturas, ropa obviamente cómoda, unas buenas zapatillas que se adapten al terreno y al ejercicio que vamos a hacer. Y bueno, también, pues si vamos a alta montaña, pues nunca tampoco olvidarse tampoco una manta térmica que nunca está de más. Precaución, precaución. Y más ahora que vienen cambios temporales. Vamos a las preguntas, sobre todo en esta zapatilla. Preguntaban del sistema de amortiguación y si sirven para todos los terrenos, todos los tipos de terrenos de trail. Sabemos que es versátil, pero ¿tú la podrías recomendar para una trialera un poco más rocosa, más allá de coiserola o zonas más urbanas? ¿O la recomendarías un poquito más, un poco más de taqueado? Sí, a ver, yo creo que esta zapatilla, pues lo que tiene es que es un terreno versátil, se va a adaptar seguramente a terrenos técnicos, pero obviamente si estás buscando ir muy muy rápida en una bajada súper técnica, pues tiene muchas más otras zapatillas como opción Adidas, algo más técnicas con un taqueado un poquito más largo, que podríamos estar hablando de la LD, por ejemplo, o nuevos modelos de la Tuboa o cualquier otra zapatilla, que a lo mejor la XT, que son un poquito más para terrenos más de alta montaña, más montañeras. Para las salidas de fin de semana, estas mejor las dejamos y cogemos unas más taqueadas y más preparadas para alta montaña. Sí, eso es. Ok, seguimos. Preguntaban qué tal se comportan en el asfalto, si las has puesto rápidas, si has bajado de 4 minutos, kilómetro, 3,50, ¿y cómo se comportan? ¿Qué has sentido? Sí, la verdad es que lo he comentado anteriormente, en el reto también había mucha parte incluso de asfalto y de pista y Luis y yo íbamos muy rápido en esos tramos y la verdad es que se comporta súper bien, es muy reactiva, el Bosch lo que hace es que sea una zapatilla rápida y aparte el taqueado, al ser tan corto, no es tan lento. Normalmente, una de las cosas que no se suele contar es que cuando el taco es muy largo, obviamente se adapta muy bien al terreno, pero es un poquito más lento. En cambio, pues el taqueado más corto hace que sea una zapatilla mucho más rápida, entonces para lugares un poquito, carreras más corredoras, que se puede prácticamente correr casi todo el rato, esta sería muy buena zapatilla. Ok, nos vamos un poquito más a la trama más personal también, sabiendo que tu mayor reto seguro que está por venir, ¿cuál es el que anteriormente, creo que lo hablamos en el directo, cuál es el que anteriormente ha supuesto un reto y además que lo hayas podido conseguir? Pues bueno, para mí el reto más importante del año pasado fue el 2019, que fue estar en el Campeonato del Mundo en Portugal, mi tercera plaza de la Federación de la IAF, de atletismo. Fue, bueno, para mí un reto grande porque es una carrera que la cual no se caracteriza, bueno, por ser de mi estilo, ya que es una carrera muy corredora, muy rápida. Estuve entrenando mucho para poder conseguir ese objetivo y estar entre las tres mejores y por eso me siento tan satisfecha, porque fue como el trabajo salió a la luz y obviamente yo sé que soy buena corredora en técnico y me cuesta un poquito lo más rápido, pero aún así me fue genial, así que muy contenta con eso. Doy fe de que es buena corredora en técnico, doy fe. Una última pregunta, algo que te pongas, si lo tienes, que te dé buena suerte, que tengas como un poco de superstición, si la tienes. Bueno, normalmente llevaba, mira, ahora es cierto que no lo llevo justamente puesto, pero llevaba como un collar que me regaló mi abuela y siempre me gustaba llevarlo para correr, me da mucha suerte. Y también otra de las cosas que siempre llevo, pues como podéis ver, bueno, no sé si se va a ver, son mis pendientes, son unos aros que me hizo una chica en Barcelona de plata a mano y justamente soy yo con las montañas de Montserrat detrás corriendo. Me las hizo en el 2017 antes de correr Cegama y justamente me las puse, me dio muy buena suerte, fue mi despegue, así que desde entonces no me las quito. Muy bien, sin más, solo preguntarte la última, decías que ya desde pequeña te ponías cosas que fueran amuletos, ¿ya soñabas en llegar algún día a dedicarte a correr, más allá de todo lo que hayas estudiado o por lo que quieras trabajar? Bueno, es cierto que yo llevo toda la vida en el deporte, practicando atletismo desde los 9 años, pero sí es cierto que nunca me llegué a plantear que esto podría ser mi trabajo. Y sí que es cierto que a medida que pasaban los años, cuando empecé a correr carreras por montaña, pues sí me surgió la duda de si realmente podía llegar a ser profesional. Entonces, ahí fue cuando yo en el 2016 aposté, dejé la tienda de donde estaba trabajando y decidí apostar por el deporte. Y bueno, pues a día de hoy puedo decir que esta es mi faena y me siento muy afortunada por ello, la verdad. Qué bueno, qué bueno estas palabras. Luchar siempre por lo que uno quiere y para adelante. Sin más, yo como fisiocoach de Adidas Runners, además también estamos ahora haciendo grupos de trail cada semana, yo te invito a que algún día vengas, nos lo pasaremos bien, frontal obligatorio, esto sí, porque ahora ya la noche cae muy rápido. Te quiero regalar una camiseta de Adidas Runners, y así no tienes excusa. Pues muchas gracias. Para como mínimo si me dices, si te va grande nos tenemos que volver a ver y te la cambio por una más pequeña. No, yo creo que detalla me va a ir perfecta, pero bueno, habrá que venirla a estrenar con el grupo y también hay ganas ya de volver a calzarnos también las zapatillas en grupo y disfrutar. Podernos ver todos. Agradecer a la tienda Forum Sport por cedernos el espacio, también a Sheila, un agradecimiento y muy contento de verte tan feliz a pesar de todas las situaciones que estamos viviendo. Y no queremos despedir sin hablar de un evento que estamos haciendo en Adidas Runners durante todo este octubre que está relacionado con el trail, con Barcelona y con las nuevas T-Rex a Gravity Flow. Muchas gracias, Sheila. Que vaya muy bien. Gracias. 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 Gracias.